Foto de Internet. El hijo mayor de Tina Turner, Craig Raymond Turner, de 59 años, murió en un aparente suicidio. De acuerdo con información del Departamento de Forense del Condado de Los Ángeles, el hijo de la cantante fue encontrado muerto el martes por la tarde en su casa en Studio City, California, con una herida de bala autoinfligida. Las autoridades lo declararon muerto en el lugar. Foto de Getty Cratch. Nació en 1959. Su madre fue Tina Turner y su padre fue Raymond Hill, un saxofonista de la banda Kings of RHYTHM. A través de Hill, Tina eventualmente conocería a su primer marido, Ike Turner, quien adoptó a Craig. A lo largo de la vida temprana de Craig, Ike y Tina Turner mantuvieron una relación difícil y marcada por la violencia doméstica. Según los informes, el abuso físico frecuente de Ike llevó a Tina a intentar suicidarse. Los dos se divorciaron en 1978. Antes de su muerte, Craig trabajó como agente inmobiliario en el Valle de San Fernando y fue miembro de la Organización Élite de Agentes Inmobiliarios, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California. Le sobreviven su padre, su madre y su medio hermano biológico, Ronnie. Hasta el momento, Tina Turner no ha hecho ninguna declaración al respecto, con información de Variety.